El trabajo de investigación que tiene el título de comprensión lectora y vocabulario específico y la relación con el rendimiento académico en áreas sociales surge de una problemática escolar que normalmente ocurre en las escuelas que tiene que ver con la dificultad que tienen los adolescentes de comprender conceptos en el área de ciencias sociales conceptos como Estado, Federalización, División Internacional del Trabajo, Capitalismo suelen ser conceptos que muchos docentes dan por supuesto de comprendidos y en general hemos podido investigar o ver diferentes dificultades de comprensión especialmente a través de unos test que creamos de comprensión lectora y de vocabulario en el área de ciencias sociales hemos detectado dos cuestiones que los textos narrativos suelen ser mucho más accesibles para los chicos, para los adolescentes y que permiten mayor comprensión que los textos expositivos y que muchas veces la dificultad de comprensión lectora ocurre porque algunas dinámicas de enseñanza docente no promueven lecturas de textos diversos se trabaja solamente con el manual y no muchas veces con narraciones o con ensayos o con otros textos más científicos una recomendación sería que digamos se diversifiquen los textos escolares para poder generar mayor crecimiento en la comprensión lectora y dar espacios digamos en el aula para la comprensión de conceptos a veces se dan por supuesto los conceptos, se sigue avanzando con los contenidos y no hay un espacio para enseñar el concepto y no hay un espacio para enseñar el concepto